Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. ¿Les pasa como a mí, que siempre a principios de año tienen la resolución de comer sano? Eso no significa que no se puede comer rico. Por eso el día de hoy vamos a hacer un salteado de verduras muy mexicanas, con uno de mis pollos favoritos. Quédense conmigo y empezamos por pelar y cortar las verduras, les enseño. De verduras vamos a necesitar chayotes, los cuales hay que pelar y remover ambos extremos, y retirar la parte central que contiene a la semilla porque es un poco fibrosa, aunque la semilla si la vamos a usar porque es muy sabrosa. Y los cortamos en bastoncitos de alrededor de un centímetro de ancho. Vamos a usar dos elotes, los cuales tenemos que desgranar. Necesitamos también tres chiles poblano. Les untamos un poco de aceite para que sea más fácil pelarlos después de asarlos. Los dejamos sudar en una bolsa de plástico y no por mucho tiempo, porque dentro de la bolsa se siguen cocinando y se rompen fácilmente al pelarlos. Y una vez sin semillas, los cortamos en rajitas. Para darle más sabor, media cebolla picada, dos dientes de ajo también picados, un chile jalapeño sin semillas y cortado en rajitas en caso de que quieran sus verduras con un toque picocito. Y sal. Y para que las verduras no estén insípidas y estén bien sazonadas, vamos a necesitar caldo de pollo en polvo. Y para que el juguito que sueltan las verduras tenga más cuerpo, vamos a espesar con fécula de maíz. Y agua para diluir ambos. Y ahora que ya tenemos las verduras listas, vamos a hacer unas pechugas de pollo que son mis favoritas, porque quedan bien sabrosas y bien suavecitas. Necesitamos medio kilo de milanesas de pechuga de pollo aplanadas. Les vamos a dar mucho sabor con dos dientes de ajo, unas pimientas negras, una pizca de comino y esto es lo que agarren sus dedos. Un poco de orégano y sal. Además de jugo de limón que vamos a diluir con agua para que no esté muy ácido. Aceite de oliva y unas hojitas de cilantro picadas que también le van a dar mucho sabor al pollo cuando lo cocinemos. Empezamos por molcajetear los ajos con la sal. Agregamos las especias y las molcajeteamos también. Añadimos el jugo de limón diluido con el agua. Y finalmente incorporamos el aceite de oliva. Y cuando ya quedó listo, lo retiramos. Y lo agregamos al pollo. Aquí incorporamos el cilantro picado. Y distribuimos el marinado asegurándonos que las pechugas queden bien impregnadas. Y solamente vamos a marinar el pollo de 10 a 15 minutos porque el marinado tiene limón. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén caliente y con tantito aceite, agregamos las pechugas. Y dependiendo qué tan gruesas estén, van a tardar de 2 a 3 minutos por lado. Una vez que están ligeramente doradas por abajo, las volteamos. Yo les recomiendo que no las cocinen por más tiempo para que no se sequen. Ya que todavía las vamos a terminar en el salteado de verduras. Y una vez que se doraran por el otro lado, las retiramos. Y así seguimos con la pechugas. El pollo ya está listo. Mientras reposa, antes de cortarlo, porque así nos aseguramos que no se desjugue. Vamos a terminar el salteado de verduras. Vámonos otra vez a la estufa. En el mismo sartén con un poco de aceite caliente, comenzamos por freír la cebolla picada. Y los granitos de elote. 5 minutos después, alumbre media. Cuando la cebolla ya se acitronó, agregamos las rajas de chile jalapeño en caso de que las estén usando. Y el ajo picado. Y los vamos a freír por alrededor de un minuto. Incorporamos los chayotes. Las semillas. Y los salteamos. 3 minutos después de haberlos estado salteando entre fuego medio a medio alto. Sazonamos con sal para que empiecen a sudar las verduras. Bajamos la lumbre y cubrimos. De vez en cuando destapamos y revolvemos bien. Y además, agregamos un poco de agua para generar más vapor y ayudar a que las verduras se cocinen bien. 5 minutos después, agregamos las rajas de chile poblano. Cubrimos y dejamos a que suelten todo su sabor. Han transcurrido 5 minutos. Ya nada más aromatizamos con cilantro. Añadimos el caldo de pollo en polvo para terminar de sazonar las verduras. Y la fécula de maíz para darle cuerpo al líquido que soltaron las verduras. Y finalmente incorporamos el pollo que ya corté en cuadritos. Y la idea es nada más que se caliente el pollo y que se espese ligeramente el juguito del salteado. Unos minutos después, las verduras están perfectamente cocidas. El pollo ya se calentó y el caldito ya se espesó. Este salteado de verduras con pollo está listo para servirse. Así solo o con tortillas de maíz, calientitas, recién hechas. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad chauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. ¡Qué rico! Esta es la salsita, esta mixta que hiciste cuando fue ayer, para los taquitos de deshebrada. Los taquitos dorados de deshebrada, es que está muy bueno. Oye, ¿no me hiciste un taquito a mí? Sí. ¿Cómo va? Espérate, déjame ir por mi plato. Aquí tienes. ¡Uy, gracias! Un provecho. Igualmente. Un provecho, muchas gracias por estar. Con nosotros nos vemos en la próxima. Bendicen ustedes y sus familias. Muchas gracias. Aprovechito y gracias. Aprovechito y gracias. Aprovechito y gracias. Gracias. Aprovechito. Aprovechito y gracias.